¡Hey muy buena gente! ¡Acá en NarutoLobro1999! En un nuevo gameplay de The Elder Scrolls Skyrim Y bueno gente, acuérdense de que la última vez que jugamos llegamos a esta hermosa ciudad que se llama Carrera Blanca Entonces, y lo que hicimos básicamente fue venir a hablar con Sharl para avisarle de que los dragones estaban atacando Helgen Bueno, no, Helgen no era... Helgen ya lo habían destruido, fue la primera ciudad en la que estuvimos En Cauce Buscoso, así que al final, finalmente decidió enviar tropas a Cauce Buscoso Y nos dijo que vayamos a hablar con su hechicero de la corte, Farengar, así que vamos a hablar con él Creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto de dragón Esperen que subió un poquito el volumen Quiero que le cuentes todos los detalles Eso ¿Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto Bueno, cuando digo traer, me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas en busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí Que tonta cual dijo Está bien, ¿a dónde debo ir? ¿Qué debo traerte? Sólo dime lo que necesitas que haga ¿Estás deseando entender tu aventura? Excelente Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones Ve al túmulo de las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela Es sencillísimo Venga, sencillísimo ¿Y por qué lo haces tú? ¿Quién es la venta? ¿Dónde? ¿Eres tú el único? ¿Dónde puedo aprender más sobre... no? Por desgracia, no Puede que algún héroe traiga alguno a Cuenca Eso daría para una conversación fascinante Entonces puedo aprender más sobre magia ¿No es así? Me temo que no se me da bien enseñar Deberías probar suerte en el colegio de Hibernalia El colegio de Hibernalia ¿Dónde está el colegio de Hibernalia? ¿Vale? Y como ya le dije, ahora vamos a empezar con las misiones secundarias Y que... Y cosas de que sí, de que ahora ya me como que... Me cansé mucho De que... De que yo dije que esta no va a ser una serie Dije que voy a hacer que empleo ocasional Y entonces... Algo que quiero hacer es hacer misiones secundarias Porque si es un gameplay ocasional No quiero hacer... no quiero completarme toda la historia Y después hacer todo eso Me quiero centrar más en lo que sería el DLC Todas esas cosas A ver... Así que... Vamos... Algo que me dijeron es que tenía que venir acá Que este show va a ser para unirme a los compañeros Que fue... Fueron los tipos matando al gigante Que vimos en el anterior... El anterior gameplay... ¿Qué pasó acá? Un pelea, pelea, pelea Pelea, pelea Pelea, pelea Peleita Peleita Pelea Yo me siento acá... A ver... Pelea Por mi que ganare el este Peleate a fondo Pelea Pelea, pelae Oh Si quieres cazar conmigo, tus piernas deben ser rápidas y tus ojos al menos Esta era Aila la que vimos cuando fuimos a casa, disculpe que me he callado, es que quería que vean la pelea De que esa era Aila la que vimos, la que nos invitó a unirnos a los compañeros Y me dijeron que teníamos que hablar con un Barbita Pero lo que pasa es que miren, este lugar es gigante Recién me doy cuenta de que es gigante, termino de entrar Yo quise entrar y lo quise buscar al chabón, pero no lo encontré Así que lo vamos a tener que buscar por todo lado Por acá tampoco está la Barbita Busca por acá Pero aún oigo la llamada de la sangre Nada, jodeme que... Este, Kodork... Nada, pero estuve todo, pero todo el tiempo Buscando a este tipo A ver, quisieron irme a los compañeros Venga, mírame Si, tal vez Si, lo único más peorado fue el cuervo Maestro No estarás pensando en aceptarlo, ¿verdad? ¿Qué? ¿Algún problema? No soy el amo de nadie, Vilcas Y la última vez que lo comprobé Teníamos catres libres en Jorvasker para los corazones ardientes Eso Mis disculpas, pero tal vez no sea el momento Nunca había oído hablar de esta persona A ver, vamos a ver porque si leemos el libro como que nos aumenta Recurren a nosotros Y otras son personas ordinarias Quienes acuden en pos de la fama No veo diferencia alguna Lo que importa está en su corazón Eso No fama Y en su frase ¿Qué tal te desenvuelves en combate, muchachos? ¿Vos a escuchar en el tema? ¿Puedo defenderme? Ya lo veremos Este es Vilcas Pondrá a prueba tu brazo A ver Este Chao A ver Ahora se supone que tengo que seguir a este tío Para... A ver Iniciado a las armas Perfecto Ahora se supone que tengo que seguir a este tipo Porque se ve que él me va a entrenar Así que vamos a seguirlo Porque somos tipos duros Algo que realmente me quiero cambiar Sería lo que será armadura Porque sé que es muy protectora Pero no... No me mola mucho A ver, fuera Hola Buenos días Tendré que ir para afuera Porque dejo que vamos al patio Así que Vamos, vamos para afuera A ver Realmente esta serie No es una serie Me equivoco Una serie Un campeón ocasional Que este Este juego me gusta mucho Y aparte de eso Realmente Me entretiene Es un juego que entretiene bastante Y también me mola mucho Porque Aparte de los Ay ¿Cómo la tengo con mola? Aparte de De que después de esto Vamos a A hacer todas las misiones del DLC Todo eso Bueno, cuando las completemos Claro Eh Que quiero seguir Seguir, seguir Quiero que esta serie Por lo menos tenga Veinte capítulos Tiene que tener este gameplay A ver Está bien Me gusta el arco El arco Uy Como le quedaron las flechas Pero Dios mío Eres como un cachorro No Pero es como le quedó La Como le quedaron las flechas ahí Aquí tienes mi espada Yo voy a hacer la Arlund Para que la afile Y ten cuidado Pero es que el tipo me odia Es como el tipo que me odia O sea Dan la espada de Vilkas A Eorlund Quien es Eorlund A ver Esta es Es por acá Acá este Eorlund Ole Eorlund Todo bien Esperen que antes quiero A ver Quiero misiones Acá Las armas Perfecto Acá va a marcar todo Vilkas me envía con esta espada En Vilkas suele Solo Vilkas suele enviar Los nuevos valores De recados Esperen un segundo Acá Perfecto Las catedrales rubres La primera misión no ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿En duelo? ¿What the fuck? Te estaría muy bueno ¿No dijiste antes? Me alegra por ser de ayuda Eso Si Soy un tipo muy duro ¿Qué? Ah si Lo da a él A ver Y pues gente Seguimos con esto Generalmente o sea Pero miren que paisaje Tan bonito Me hace recordar a ¿A dónde fue que bajé yo? Ah Ah si Por ahí por A Mendoza Realmente Mendoza Es una ciudad hermosa Bastante Que es bastante linda También Otra ciudad parecida a esta Que diría que hay nieve Todavía sería Nueva York Pero Nueva York Así es como más para Para la gente O sea no Nueva York no es para mí No O sea Prefiero otra cosa A ver Tenemos que entrar con Para ir con Ayla Oye con Ayla Ayla No ¿A quién voy a herir? En hierro a alguien Me vienen todos los NPC A atacarme Uy Y otro juego Que también quiero Quiero subir Que es parecido a este Sería Eh ¿Cómo se llamaba? Así el 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 Tarxul 2 Pero eso ya cuando tenga la capturadora Porque Lo compré para Playstation Ni el mismísimo Isgramor Tendría paciencia Para tratar con toda esta chusma Tengo tu escudo Soy yo Si No busco hacer alarde O lo mataron Antes de que se No busco hacer alarde Son motivos buenos Farcas Farcas Eh Es el hermano de Vilcas Este tío Me dijeron que podías agarrar esto Si Tengo bollos de canela Uy No Bueno Eso Y bueno gente Que otra cosa que también diría Me alegro de ver una cara nueva por aquí Pues Está bien Que como les decía Que Ay no Es que este tipo está hablando Y le presto mucha atención Es que Cuando pueda voy a intentar Comprarme la capturadora Cuando tenga el dinero Lo suficiente claro Eh Voy a intentar hacer eso Porque Pues tengo muchos juegos En Playstation 4 Y Playstation 3 Que tengo muchas ganas de subir Como Como lo que sería Dark Souls 2 O tal vez lo que sería Dice Honor The Fall Cry Todas esas cosas Así que Vamos a seguir con esto A ver Farcas Si seguro me extrañan Pregúntanos a Aila o a mi Si buscas trabajo Cuando te hayas labrado Una reputación Esquior y Vilcas Podrían tener más tareas Para ti Uh Vilcas Te doy la bienvenida A los compañeros Los compañeros Por cierto Si estás buscando algo que hacer Uh si Eso estoy haciendo Un poco de fuerza bruta Como quise en vez de En la parte de la En la parte de la Como quise en vez de Está bien Andar a pelear Bueno Solo necesito que salgas ahí fuera Con aspecto de dureza Y asustes a esa amenaza Hasta que se Nada más No quiero oír hablar De un asesinato Un asesinato Guay No te prometo nada Chaval Prefiría Puedo encargarme de eso No, no No me dejo llevar Inicio Mano de obra contratada A ver Vamos a Amren Se llamaba el tipo Acá Intimida a Amren En carrera blanca Está bien Puedo intimidarle Y realmente Esto sería como Misión y secundaria Seguro que después de esto No van a dar dinero Claro Es que el ministro Compromet... Bah no leí Pues supongo Que después de esto Nos van a dar dinero Porque O sea Necesitamos dinero Para vivir Aparte de eso Uy Y también que Como explicaba En los anteriores gameplay Que sería De que también Podemos comprar una casa Pero eso ya cuando Seamos como Charles De alguna comarca O algo así A ver Esto es muy importante Pero no lo podemos Este es Amren Me ha mandado a resolver Una disputa ¿Eh? ¿Eh? Venga Veamos de qué Eres capaz Uy Que golpea Que me golpea Está bien Toma Mijera Somos tipo duros Pelea Pelea Madafaka Toma Ahí Muere Golpe En la cabeza Ahí Headshot Con los bollitazos Pero no Van a atacar Los NPC Muere 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 Ahí Venga ¿Eh? ¿Qué son los niños Que hablan? A ver Eres más fuerte De lo que aparentas Me has cogido Con todas las de la ley Eso Soy tipo duro Tú nigga Vas a morir Bueno No lo puedo matar Pero Ahí Se mueve Ahí Perfecto Ya sabes Lo que tienes que hacer Beber a Farcas Perfecto Y ahora Supongo Que después de esto Nos va a ver primero Antes De que hablemos Con esta niña Bestia de verde Que hambre tengo Uy Pobrecita Toma Uy Pobrecita Toma Uy Esta niña es pobre ¿Por qué está mendigando? Es que Brenuin Me dijo que lo hiciera Es el único Que se ha portado Bien conmigo Desde que Desde que murió Uy Pobre chica Pobre chica ¿Puedo adoptar? ¿La puedo adoptar? ¿En serio? Bueno No No tengo Bueno Gracias De todos modos Supongo Está bien Y otra cosa También del Heartfire De ese DLC Es que también Podemos tener hijos Bueno No puedo tener hijos Yo naturalmente Pero sí Pero sí Descubrí que se pueden adoptar Lo leí Porque cuando compré Me decían todas las cosas De los DLC Para que servían Todo eso Acá está Acá Me encarregó El problema Me encarregó El problema Bien hecho Ahí 100 de oro Añado Perfecto Busco trabajo No No quiero hacer la misión En los compañeros Vamos a ir Porque también Estuve investigando mucho Skyrim Y me di cuenta de algo De que Uh La niña corriendo A ver Tengo que ir Para hacer un viaje más rápido Tengo que ir como Hasta la La punta De carrera blanca Y ahora ya les muestro Lo que quiero hacer Acá Vamos a ir por acá Se puede incorporar El libro de hechizo Al hechicero De la corte Del palacio Del Shard Perfecto A ver Que como les decía De que por acá Si bajo No, por acá no es Si bajo por acá Y voy corriendo para allá ¿Eh? ¿Qué es esto? Va, yo lo quería mostrar Otra cosa A ver De que si bajo por acá Y voy corriendo para allá Miren Acá está este buen señor Que nos va a decir Que nos va a decir A donde quieres Que lo llevemos Y nosotros Podemos elegir el destino Acá Se lo quiero tú Se lo quiero tú Conoje Sí Y acá podemos elegir el lugar Podemos elegir Hibernalia Ventalia Soledad Riften Morton Markart Markart Así Markart Falkreart Falkrit Sería 6 días Falkreart Y Lucero Del Alba Y A ver Esto está en un Bastante caro Yo empezaría por Ventalia del Viento Soledad Markart Mortal Yo empezaría por Ventalia Porque es donde Donde como Que recuerdan que Que el rubio ese Que nos encontramos En Causa Vescoso Rallof Creo que se llamaba De que Dicen que Que Ese tipo De Falkreart No Falkreart No Era Ese tipo Es que me la pegué Con Falkreart Ese tipo Del Rubio ese Que nos encontramos Que fuimos a Causa Vescoso Con él Nos dijo Que Te han visto De compañero De los compañeros Sí Me vieron En 5 segundos De que Aparte de eso De que acá Podíamos alistarnos Los capas De la tormenta Y Serían Los capas De la tormenta Serían Porque Como al principio Si vieron El pequeño El pequeño Gameplay que hice El primero de todos Me dijeron Que podía Que podía Alistarme A los capas De la tormenta Acá en Ventalia A ver ¿Qué es eso? ¿Pelea? Tal vez Estos pieles grises No ayudan en la guerra Porque son espías Imperiales Los tontos Espías imperiales Te sobra Una moneda Para una pobre Anciana Mi señor Te sobra Una moneda De la chica Talos Recompensa Los comidosos Uy Entran para Mejor un robo Toma Acá está Oh, gracias Que los divinos Bendigan tu corazón De oro Está bien Ahí Los divinos Sonríen ¿Odias a los elfos oscuros? ¿Has venido a intimidarnos Y obligarnos a huir? ¿Odi a los elfos oscuros? No, no odia a tu pueblo Sí, odia a los elfos Uy, qué malo Eh, no, no odia a tu pueblo ¿Has venido a la ciudad equivocada, pues? Ventalia es un nido de prejuicios Y mentes estrechas Indigna De alguien como tú ¿Por qué soy nórdico La cuestión de problemas? Pero no es nada nuevo A ver A la mayoría de los nórdicos De Ventalia No les importamos en absoluto Pero Rolf Es el peor Con diferencia Uy, qué Le gusta emborracharse Y pasearse por el barrio Deis Lanzándonos insultos De madrugada Ueh Un tipo encantado ¿Por qué iba a empezar Alguien que era un espía? Si, para algunos de esos nórdicos Les vale cualquier excusa Para despreciarnos Sí, o sea, no Y no odian solo A los elfos oscuros También tienen su mira puesta En los argonianos O sea, racismo De hecho Cualquiera que no sea nórdico Es un objetivo De sus agresiones Pero Dios mío Que tus viajes sean propicios Está bien Un poco pobre chica Así que Vamos a seguir Que me decían que acá Me podía alistar en ¿Qué era este? Mejores soldados del ejército De los capas de la tormenta Hasta que recibí Un espadazo en el pecho Bueno, que le decía De que acá Nos podíamos alistar Y creo que es por acá Porque acá aparece El simbolito Un castillo Aquí Me parece que acá Nos podemos alistar Los capas de la tormenta Como para unirnos Como para unirnos A la rebelión Porque yo Yo en el primer gameplay Dije que me unía A los capas de la tormenta En la descripción Pero me di cuenta De que no era así De que en realidad Tenía que unirme acá Así que nos vamos a unir Este sería el que Al que quería capturar Yo ¿Te conozco? Creo que Estuvo en Helgen Sí Carne de cadalso Si no me equivoco Ajá Pero reviví A su hora rara fue para ser Dijo que respondería Me ha librado Iré a otro sitio Pero he venido A un chalo Acá A su hora no fue escapar Dijo que respondería por mí ¿Es vivo? Espero que así sea Sí Que luchamos y todo Se mató a A dos lobos De un espadazo Así que tendremos que esperar A oír su recomendación Por ahora Ve a hablar con Galmar Siempre busco Luchadores capaces Pocos pueden jactarse De haber salido De Helgen Yo porque soy Un tipo duro En estos tiempos Todos estamos marcados Como villanos Mientras tu pasado criminal Siga siendo pasado Y luches para mí Con honor a integridad Te daremos la bienvenida A nuestras filas ¿Y qué quieres que haga? Entonces Este es Galmar Puñepidra Helgen ¿Eh? ¿Qué ha contado la historia? Si ha sobrevivido A todos los ciudadanos Mira Que rubia La obra rubia Los ojos azules Un verdadero Antes dime ¿Por qué quiere un extranjero Luchar por Skyrim? Uy Skyrim es el hogar Quiero luchar contra el imperio Daré mi sangre por hacerlo Esto Quiero luchar contra el imperio Daré mi sangre por hacerlo No me culpar a nadie Por eso Siempre y cuando odies al imperio Tanto como yo Podré soportarlo Skyrim es mi hogar Pero te atreverías a morir Por tu hogar Por eso estoy aquí Quiero unirme Pero antes de encomendarte algún trabajo Necesito saber cuánto eres capaz de soportar Buah Ahora me va a hacer pelear Y si me muero Puedo encargarme de todo lo que me asignes Eso es lo que quiero Perfecto Somos muy buenos Siempre y cuando puedas Respaldar tus palabras con acero Te enviaré a la isla de piedra Ophidia Si sobrevives te aceptaré Si mueres En fin Voy así de una No dice Sobreviví, vení Sin te morir Listo Que hay la isla de piedra Ophidia El hielo de los hombres Lleva neones Poniendo a prueba su temple Es una extraña formación rocosa Construida por los antiguos Hay algo en ese lugar Que atrae a los espectros del hielo Tu ve y mata un espectro del hielo Y para mí será la prueba que necesito Ah Y bueno gente Me parece que vamos a dejar el gameplay hasta acá Denle like si les gustó Compartan Suscríbanse Porque realmente estamos hablando mucho Y ya me cansé de jugar este juego realmente O sea, me gusta Pero Y bueno gente Un beso Un saludo Un abrazo De su amigo Naruto Y Chau chau